y cómo están amigos de cuentos de la choza mi nombre es eugenio benavente soy la voz de cuentos de la choza y contarles también que tenemos otro canal llamado cuentos de la vida y amigos espero que allá también puedan suscribirse y les dejo el enlace al pie del presente vídeo y sin más les presentamos la historia del día de hoy mi hijo y su difunta abuela era el día de las madres y como de costumbre fui con mi niño de 5 años al cementerio a visitar la tumba de mi madre a dejarle algunas flores bonitas estando frente a su tumba me puse a rezar por el eterno descanso de su alma y que siempre nos proteja de cualquier mal todo estuvo tranquilo comimos un poco de lunch que lleve para la ocasión sin embargo algo extraño ocurrió mi pequeño me dijo algo que me dejó perturbada mami hay un niño que me mira y nos está siguiendo yo solo pregunté dónde estaba miré a todos lados y no vi a ningún otro niño mi hijo comenzó a señalar con su manita a un lugar específico pero aún así no vi nada le dije que nos fuéramos del lugar y que olvidara el asunto sin darle mucha importancia a lo que había dicho mi hijo los días pasaron de lo más normal yo iba a trabajar durante el día mientras mi hijo iba a su escuela y lo recogía en la salida y juntos volvíamos a casa luego de dos semanas escuchaba a mi hijo jugar y hablar con alguien me pareció extrañísimo ya que sólo vivimos los dos juntos fui a revisar a su recámara y lo encontré jugando con sus soldaditos cuando le pregunté con quién conversaba me respondió es el niño del cementerio dice que quiere ser mi amigo en ese momento se me heló la piel y me quedé muda por unos momentos observando cómo él continuaba jugando y conversando con algo o alguien que yo no era capaz de poder ver al volver en mí le pregunté si él podía verlo mi hijo me contestó con un rotundo sí no supe qué hacer con esa situación solo pensé quizás sea un amigo imaginario seguramente con los días se le pasé y dejé que continúe jugando pero no fue así en los siguientes días todo comenzó a empeorar el comportamiento de mi hijo cambió ya casi no hacíamos nada juntos siempre decía que quería jugar con él y se la pasaba horas encerrado en su habitación jugando con su amigo poco a poco fue perdiendo el apetito la profesora del colegio me mandó una citación debido a algunos problemas que ocurrían con mi hijo problemas de falta de atención sus notas bajaron no realizaba sus tareas en clase entonces decidí llevarlo con un psicólogo pero poco pudo hacer solo se limitó a decirme que es normal que los niños a esa edad tengan amigos imaginarios y que sufría de tdah trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que debía seguir llevándolo para que mejore pasaron dos meses y no había ninguna mejoría en él un domingo sorpresivamente mi hijo volvió a ser el mismo niño de antes me llamaba mami mami a cada rato quería jugar conmigo me decía que tenía hambre y que le preparé algo no saben la felicidad que sentí en esos momentos no quise preguntar por su amigo tenía miedo de que volviera a comportarse frío conmigo pero esa alegría no duró mucho esa misma tarde cerca de las seis corrió a abrir la puerta de la casa y se quedó mirando a la nada me acerqué a preguntarle qué ocurría y su respuesta fue tan espantosa que hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas imaginando lo que él pudo estar viendo en aquel momento me dijo mi amigo fue a buscar a sus otros amigos del cementerio ahora todos están afuera esperando a que salga quieren llevarme a jugar al cementerio mi mente comenzó a imaginar el jardín lleno de niños que quizás habían muerto hace mucho tiempo y por alguna razón que no comprendo hasta ahora vinieron a llevarse a mi hijo cerré la puerta con fuerza de inmediato le eché llave cargue a mi hijo en brazos y fuimos a mi cuarto del cual no salimos por momentos asomaba la mirada por la ventana que da justo al jardín pero yo no podía ver nada comencé a rezar a pedir que por favor no se lleven a mi hijo por momentos escuchaba golpes y ruidos en la puerta como cuando alguien quiere entrar a la fuerza me sentía aterrada y solo rezaba con más fuerza mi hijo me preguntaba qué ocurría solo me limité a decirle que se quedara tranquilo y que íbamos a jugar a las escondidas y que nos quedaríamos en el cuarto al anochecer el sonido de la puerta era más fuerte y más continuo prendí la televisión y puse el volumen alto para hacer de cuenta que nada ocurría entonces mi hijo sin darme cuenta se acercó a la ventana y me dijo mami mami hay una señora con un palo y está golpeando a todos los niños mira mira me acerqué a la ventana pero yo no podía ver nada le pregunté a mi hijo de cómo estaba vestida esa señora y no pude evitar llorar porque me describió exactamente cómo estuvo vestida a mi madre cuando la enterramos mientras sollozaba mi pequeño había vuelto a mirar por la ventana y me dijo mami ya no llores ya no hay nadie en el jardín y felizmente desde aquel día mi niño no volvió a ver más a su amigo se recuperó muy bien y todo volvió a ser como antes solo que me quedó un poco de nostalgia de pensar que mi querida madre siempre estaba velando por nosotros incluso desde el más allá